Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Pues le contaba que el Colegio Médico Dominicano, déjame ver si puedo cambiarlo para acá, déjame quitar eso también. Bien, el Colegio Médico Dominicano, pues realizó una marcha muy fuerte, una caminata por calles de Santo Domingo, en reclamo del cese de las AFP y de las ARS. Con más hincapié en las ARS, el Colegio Médico, y las AFP. Muchas personas de diversos sectores, muchos gremios se sumaron a esto. Y yo quiero, para que ustedes tengan una idea, a ver si le echamos un vistazo a la marcha que realizó el Colegio Médico Dominicano, si es que el encuentro, vamos a ver. Aquí está. Colegio Médico Dominicano 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 Bien, ustedes vieron concurrido, ¿verdad? Llegó el momento, entonces le preguntaron a Zenenkava quienes participaban en la marcha, ¿cuál era el motivo de la marcha? Y él respondió. Bueno, el Colegio Médico, de cientos de organizaciones hermanas, de colegios de profesionales, de coaliciones, de juntas de vecinos, de gremios, de estudiantes, de gente del pueblo en sentido general, hemos decidido hoy escribir una página gloriosa de la historia dominicana. Después de 21 años de atropellos, en términos de salud, en términos de pensiones, la gente ha decidido salir a la calle y el colegio está aquí acompañando. Basta ya de conjuntarle el derecho a una salud digna a la gente. Basta ya de que la salud sea repartida como si fueran pedazos. Un chimpa a los pobres, otro chimpa a la clase media y seguro platino para los que más tienen. ¿Quién le dijo a ellos que son los únicos que tienen derecho a salud digna cuando se enfermen? ¿Quién le ha dicho a ellos que los pobres y los profesionales no tienen derecho a tener el mismo nivel de salud que ellos tienen? Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con esas posiciones del Colegio Médico y de ese grupo de organizaciones. Lo que ha sucedido aquí con el sistema de pensiones, con las AFP y el sistema de pensiones, y lo que ha sucedido con los servicios de salud y las ARS es un total abuso. Para los ciudadanos en términos generales, pero también para los profesionales de la salud. El político a usted que le salga con una mente rara sobre eso, mándelo al diablo. El empresario que le salga con otra cosa, porque buscan los gremios en Yabae, no, es el gremio, no, eso es un abuso. Hasta que usted no encuentre gente racional en los campos políticos del país que le hablen del sistema de seguridad social con la equidad que deben hacerlo, con la seriedad que deben hacerlo, pues mande para el carajo al que le hable de eso. Entonces, ahí vive a Pacheco, que es una persona iletrada, es una persona que es muy hábil, es un tipo muy hábil en términos políticos, partidarios, un tigre de Cristo Rey, que se la sabe todas en las jugadas, pero es un analfabeto, que me cuse Pacheco, diciendo que el gobierno se tiene que rascar más en los bolsillos. Lo que el gobierno tiene que hacer es disolver esa vaina y hacer un régimen de pensiones y un seguro de salud para el que lo desee, porque usted no puede obligarme a mí a que yo pertenezca a un régimen de pensiones si a mí no me interesa eso, si nunca me ha preguntado y si yo veo eso como un Estado. Hasta que aquí los legisladores y las organizaciones no centralizadas del Estado tengan seguros particulares, cuando digo organizaciones no gubernamentales, no centralizadas, llámese Congreso, llámese Banco Central, todas las superintendencias, etcétera, etcétera, tengan su régimen de pensión exclusiva, entonces eso no va a funcionar, porque algo raro hay, porque si es tan bueno, como ustedes dicen, buenos pendejos, el régimen de pensiones normales, ustedes no cotizan ahí, sino que se hacen uno especial para garantizar su retiro después de ocho años en el Congreso Nacional y a veces después de cuatro años en el Banco de Reserva, después de un año en el Banco Central, como ha sucedido, después de tres meses en el Banco Central, y entonces usted se retira con el 80, 90 y hasta el 100% de lo que usted ha ganado. ¿Y por qué entonces un ciudadano normal se tiene que retirar después de 25 o 30 años con el 10, 15% de lo que ha ganado? Coño, eso lo ve hasta el ciego, por Dios. Entonces, ustedes, lo que son un grupo de pendejos, y cuando digo ustedes, somos nosotros, que hemos podido carvalgar con eso a cuesta todo este trayecto, y que no nos dimos cuenta hasta que ya no empezaron a salir los primeros retiros de personas. Eso es una estafa que se le ha hecho al pueblo dominicano, y quien le diga que no es una estafa, mándelo para el diablo. Yéndome al plano económico, vamos a ver, miren, la inflación en la zona euro, eso que ustedes ven en la ciudad de Berlín. La inflación subió a un máximo histórico en la zona euro, es decir, en Europa, donde corre el euro, registrando un 9,1% en agosto. El Banco Central quiere dar un paso histórico para preservar el poder adquisitivo en la zona euro. Decide la mayor subida de tipos de interés desde la introducción del efectivo en euros. ¿Cuál es la mayor partida de interés que van a aplicar? Punto 75. Lo mismo que hizo los Estados Unidos. Las autoridades monetarias de la Unión Europea decidieron aumentar la denominada tasa principal de refinanciación en punto 75%, hasta llegar a 1,25%. Los economistas del Banco Central esperan para este año una inflación promedio de 8,1%. Son informaciones desde el vientre de la ballena. Otra noticia internacional que me pareció interesante es las ondas de choque golpean la economía mundial y plantean un grave riesgo para Europa. Las consecuencias de la guerra en Ucrania amenazan Europa con lo que algunos temen podría convertirse en su crisis económica más desafiante en décadas. Un fuerte aumento en los precios de la energía debido a la guerra podría socavar el poderío industrial, el nivel de vida y la cohesión en Europa. Usted sabe, esos son los titulares del New York Times. Esos dos. sobre los estragos de la guerra de Ucrania, principalmente en el área energética, pero los estragos colaterales, porque es que los europeos se han buscado esa vaina, siguiendo el juego a los americanos. Usted no puede pelear de la noche a la mañana porque le vendan un mundo irreal con el que le suministra el gas a ustedes y le suple parte del petróleo que ustedes utilizan. Entonces, ustedes quieren aplicar sanciones, pero no quieren que entonces contra ejecuciones, contra sanciones también. Y lo que hay en Europa más que la guerra ahora mismo, los efectos de esto del impasse del momento bélico en Ucrania, el efecto económico es mayor porque lo que hay es una guerra comercial, Europa contra Rusia y Rusia contra Europa. Sanciones por aquí contra sanciones por allá. Eso amenaza con sacudir los cimientos demócratas de las economías europeas occidentales. Eso está así. Ya en ciertos puntos están presionando a los gobiernos para que le busquen la vuelta a los rusos porque sucede que el otoño viene en camino, amigos míos. Entonces, pasase un otoño y un invierno, a pesar de que los gobiernos cubren con una serie de subsidios, la ayuda alemán es fabulosa tanto para el gas y para la electricidad. Pero a pesar de todo esto, los europeos están nerviosos porque de momento hay combustible, hay gas y hay lo otro y le han asegurado que sí que hay, pero cuando las llaves se cierran, se cierran. Esa es la situación que hay en suelo europeo. volvemos en unos instantes. en unos instantes. en unos instantes. en unos instantes. En unos instantes.